La gente lo sabía del otro lado y esa situación se sintió, contentas y recién tuvimos una charla que salieron cosas super positivas, eso está bueno, en el momento están en los padres, que es un proceso, así que están buscadas jugadoras, tienen un rol, estas etapas también son buenas para aprender y se benefician. Bueno, creo que eso también es parte, así se forma un equipo, creo que hoy el equipo sabe que todas somos importantes, que todas somos super importantes, no tenemos, no hay figuritas, no hay estrellas, todas somos super importantes, creo que el equipo entiende y está super, super bien afuera de la cancha y esa energía y esa buena vibra que tenemos la tenemos que llevar adentro porque la tenemos, o sea, confianza y somos un equipo con mucha juventud y nada, creo que hay un potencial gigante adentro, y tenemos que creernos nada, pero bien, necesitamos darnos confianza y saber que podemos mandarle a cualquier equipo que tenemos adentro.